Bueno, al final creo que lo voy a juntar todo un poco, pero va a ser un poco increíble porque no me esperaba ganar. He empezado la carrera controlando Tantai, he visto que el grupo era muy grande, donde había pilotos que no me esperaba que estuviesen, entonces he decidido estar delante, mantener la calma y ir con cuidado, porque muchos pilotos que no estaban normalmente se veían delante y podían querer ganar y cometer un error. Entonces he ido un poco con calma, con tanteo, pero en las últimas vueltas me he visto muy fuerte, he querido tirar y al final un piloto que quieres ganar y en las últimas vueltas te olvidas del campeonato y de cosas, así que he ido por la carrera y cuando he visto que pasaba primero también luego he pensado en el campeonato, en el equipo, en la familia, dar las gracias a todos porque creo que está increíble y ahora nada, hacelo carlo porque creo que nos lo merecemos en la siguiente carrera más. Enhorabuena. Muchas gracias.